Hola, hola. Traigo un consejito del momento mientras estoy haciendo unas nuevas lecturas para mi canal de YouTube. No se olviden buscarme y buscar sus lecturas. Es Perla Negra Dorada Tarot. Bueno, en este caso, mientras estaba haciendo esta lectura, saqué un consejito del momento que salió el caballo. El caballo me hace acordar a todo lo que es salvaje, salvajismo, el lado salvaje de una persona. Dice, el caballo viene a contactarte con tu espíritu salvaje. Este lado te pide liberarte de todo y conectar con tu real esencia. Cuando aparece el caballo en nuestras vidas, nos está pidiendo ser genuinos con nuestros deseos y necesidades. El caballo es un mensajero que conecta gente y lugares. Es mucha energía de movimiento, ¿no? Si pasó algo, aprovechar para salir del estancamiento, por ejemplo. Bueno, dice, es un momento para viajar y abrirte a gente nueva, conocer culturas desconocidas. Y aparte de eso también, como consejo, había salido esto, que son los enamorados con coraje y la voz interna, ¿no? Bueno, en este caso es una lectura que tiene que ver con lo sentimental, claramente. Bueno, es también tomar la decisión de arrancar con algo desde el secreto, desde la voz interior, digamos, ¿no? Porque por este lado es, el caballo es conectar con el lado espiritual salvaje de uno mismo, con la verdadera esencia, ¿no? Con lo genuino de uno mismo. Y aparte de esto, es tener claro que cómo se siente uno, ¿no? En base a lo que quiere hacer. Y me parece que es un momento para tomar coraje, pero en este caso es un movimiento hacia la voz interior, hacia la meditación, ¿no? Creo que sí, que la decisión es arrancar un nuevo camino y es un momento, para cuando veas esta lectura, de meditar y de realmente conectarse con lo que a uno verdaderamente le enciende, ¿no? Con lo que a uno verdaderamente le interesa lograr, pero desde un modo totalmente genuino para con uno mismo. Lo decretamos, que así sea, mando un saludito, suscríbanse a mi canal de YouTube. ¡Gracias!